Bienvenidos a Somos Más Colombia, la apuesta de proyección social de la CUNY. Partiendo de nuestro axioma de emprendimiento, contando con nuestra capacidad institucional y de acuerdo con las necesidades sociales de nuestro país, el programa y administración de empresas lleva a cabo su proyección social a través del proyecto Taller Emprendiendo Empresas. Este proyecto está dirigido a numerosos estudiantes de bachillerato. Hoy estamos con el colegio invitado Liceo Santa Ana, son estudiantes de grado décimo que nos acompañan hoy, que se encuentran articulados con el programa de administración de empresas. Es una actividad en alianza también con proyección social y lo que buscamos es que nuestros estudiantes conozcan la universidad, sepan que es la CUNY y pues se articulen con nuestros programas técnicos profesionales. Diego Torres, director del programa de administración de empresas, reconoce la importancia del compromiso social que la academia tiene con el entorno en términos de transformación social, por lo que el taller Emprendiendo Empresas tuvo como objetivo brindar las herramientas necesarias para la primera construcción de un proyecto de vida de los jóvenes de grado décimo desde el conocimiento particular del programa. Me ha parecido una actividad muy edificante para ellos, ya que pues se les ha mostrado como cada una de las oportunidades que le brinda la CUNY para ser unos excelentes profesionales. Entonces agradecemos a la CUNY enormemente por la oportunidad que nos brinda como institución educativa. ¡Viva la CUNY, Viva la U!